¿Qué dices? ¿Ya? ¡Madre mía! Muy buenas, ¿qué tal? Espero que todo bien. Bienvenido a Alien, el retorno del rey. Ok, estamos ante un juegazo indie, directamente, donde vamos a estar en una nave perseguidos por el Alien. El Alien de las películas, el mítico, algo así como una especie de Alien Isolation, pero aquí no nos vamos a poder esconder. El Alien es implacable, habrá que activar unos generadores para poder escapar de la nave. Juego desarrollado por una sola persona, francesa además, vamos a empezar, vamos a verlo juntos, porque ya os digo, no os aseguro para nada que yo pueda pasarme el juego, ¿de acuerdo? El link del juego lo podéis encontrar en la descripción. Ya os digo, he intentado un poco, así por nada, siempre me mata, es implacable. Vamos a verlo juntos, vamos a verlo, sí, venga, vamos. Muy bien, la típica nave, ¿no? Que está en el espacio de emergencia, ¿no? Intentando llegar a algún sitio donde puedan prestarle ayuda y te encuentras con una nave, una nave enorme y no te queda otra que acoplarte. Pero claro, aquí está Alien. Cuidadito, ¿eh? A ver si se pira o algo, la estáis oyendo, ¿no? Vale, vamos a esperar a que se vaya. Si es que no viene para acá, claro. A ver si vuelve a pasar. Hay que activar una serie de generadores. ¿Dónde está? ¿Hola? ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Dónde está? Que ya os digo, no me atrevo ni a lanzar. Ahora está aquí, si imagináis. Se ha quedado ahí parado. ¿Qué hace ahí? Esto yo cuando he probado no me ha pasado, ¿vale? Siempre está corriendo. Se ha bugueado o algo. Ya verás. Hombre, igual se ha bugueado, pero vamos, por ver el final. Si se ha bugueado, pues nada, vamos a probar. Así por lo menos vemos el final. Esto no me había pasado, ¿vale? Uno de cuatro. Ponía algo de activar aquí, ¿no? No. Pues debe de ser que ese no es. Va a venir a por mí, es que lo estoy viendo. Aquí hay otro. Dos de cuatro. Oye, así vemos el final. Pero vamos, ya os digo que voy a seguir, ¿eh? Tres de cuatro. ¡Fuck! Tú no eres, ¿no? Vale, ese ya lo he activado. Falta uno. Y ahora es como se va a desbuguear. Y me va a destrozar. ¿Dónde está el otro? Ahí está, ahí al lado del alien. ¡Qué troll! ¡Megatroll! ¡Qué suerte he tenido! Bueno, habéis visto la cabina de mando. ¿Dónde está? Vamos a pasar un rato, ¿vale? Divertido. Vale, está dando la vuelta. ¡Fuck! Vamos a ver. Tiene. No puedes escapar de él. Os lo debo. Es que ni bugueado. Qué pena que estuviera el lado bugueado, ¿eh? Para ver si había un final, ¿no? O algo. Vamos a pasar un rato malo o bueno, ¿vale? ¡Que viene! ¡Joder, qué rápido viene! ¡Que viene! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ya os digo, es implacable, ¿eh? Implacable. Es que se da la vuelta, ¿no? Viene constantemente a por nosotros. ¡Fuck! ¡Viene, viene! No puedo pasar, no sé. Se ha como torcido o algo. Yo creo que sea algún tipo de bug. Me va a pillar. No entra. No entra por las puertas, ¿sabéis lo que os digo? Está como torcido el personaje. Ahora, ¿no? Ahora parece estar bien. No entra por las puertas, yo no sé. Molaría que hubiera algún tipo de arma. Que pudieras dispararle o algo. Ah, mira, bien, bien. Sí que va a venir, viene, viene. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Está ahí en la puerta. Está ahí en la puerta. Vete. Ahora se queda ahí bugueado, ¿se imagináis? Ya os digo. Yo no soy capaz de pasármelo, ¿vale? Pero quería enseñaros el juego para que vosotros lo vierais. Y si acaso lo quisierais probar, ¿vale? Yo no soy humanamente capaz, pero es que es divertidísimo. Se ha quedado ahí. Ya va, pilla. ¿Qué dices? ¿Aquí no me veo, qué? En esta esquina. Buenísima, ¿eh? Sí, señor. Buenísimo. Le voy a tirar una captura de pantalla, ¿vale? Por si acaso. Ay, no me deja. Buenísimo, ¿eh? Grandioso. Vas a dejar que nos mate, ¿no? ¡Brudal! Molaría que hubiera un arma o algo así. Por cierto, he visto una hendidura en un lado ahí que no me había fijado en ello. A ver si va corriendo. Pasa de largo o algo. Madre mía. La verdad es que el juego está genial, ¿eh? Os lo digo. ¿Qué dices? ¿Ya? Madre mía. Implacable. O sea, yo os digo, o sea, no soy capaz. Ya os digo, molaría que hubiera un arma o algo así. Vale, he activado uno. Ahí hay dos. Vale, a ver si vuelve a pasar de largo. Y activamos ese de allí. No sé, por lo menos. Activar tres. Se pira. Bueno, no sé. Falta uno. Falta uno por activar, ¿eh? No sé dónde está. Cuatro. ¿Nos podemos ir por aquí? ¿O por dónde vamos? Claro, es que esa es la idea. Activado cuatro. Sí, venga, me voy a caer. No es por aquí. Porque pone por aquí la salida, ¿no? Es por donde hemos venido. Por Dios. ¿No será por aquí, no? Fuck ¿Dónde es la salida? ¿Dónde? No me gusta nada esto Poné por aquí la salida Madre mía, lárgate No sé por qué aquí no me ven No sé por dónde narices se sale En teoría sería aquí, ¿no? La salida Igual el juego no está completo, ¿eh? O sea He activado los cuatro generadores He sido capaz Vete Si venga He activado los cuatro generadores Si venga Vete No se va Nada, nada, no se va Me va a matar, ¿eh? Me va a matar No, si, da igual que esté Agachado que de pie No puedo hacer nada aquí De verdad, si ya Ya teníamos los cuatro generadores Encendidos Lo hemos conseguido Y sin que se bugueara Venga ya Poné aquí Que en la salida Tampoco por dónde hemos venido El resto son pasillos Yo creo ¡Alguien! Nada, nada Estaban muertísimos Estaban muertísimos Yo creo Sinceramente No sé O sea, no sé Yo creo que no No está implementado, ¿no? Al final, ¿no? No lo sé Que no Vámonos No me lo puedo creer Otra vez Fuck Nada, nada Ya os digo O sea No hay ningún sitio Donde podamos Hasta luego Prefiero tirarme Fíjate lo que te digo Al espacio infinito Sí Literal Nos dará por muertos En algún momento Nada Nos ha explotado La cabeza Y los pulmones Y los ojos Y de todo Y la nave Es tochísima Por cierto Casi prácticamente No se ve Vale Voy a salir En el menú principal Ya os digo O sea Es divirtidísimo Vamos a darle Otro poco Si alguno de vosotros Consigue pasárselo Hay algún lugar Donde puedas escapar Es que no lo sé Pero oye He activado los cuatro generadores Y no estaba bugueado El alien Brutal, ¿eh? Purísimo O sea Lo digo Por cierto ¿Habéis visto Alien Romulus? Yo no No lo he visto ¿No? Todavía O por lo menos Sí Tengo que dar prisa Va a venir para acá Es que lo estoy viendo A ver si pasa corriendo Y unas narices La salida indica Por aquí ¿No? Tres de cuatro No sé si habrá por aquí Algún botón O algo Porque la salida Indica aquí Desde luego Tengo tres Falta uno ¿No? Madre mía Cuatro No sé si es que se ha vuelto A buguear Puede ser Vamos a ver Central ingeniería La salida pone por ahí Desde luego Pero aquí no podemos Activar nada ¿No? Se ha caído Como la música ¿No? Y todo esto Vamos a ver Sí, sí Ya están activados No sé dónde está el alien ¿Vale? Como la Molaría así Que saliera un final O algo La verdad que sí Pero bueno Salida también marca Por aquí ¿No? Central Yo creo que pone Las mismas carteles ¿No? Pone los mismos carteles Está allí ¿Qué dices? Desde luego He probado por allí Por allá A ver Vamos a ver Ya que está ahí bugueado ¿Es esta la salida? No Se va No sé En teoría Ah, es por aquí Es por aquí Bien Tiene un final Bien, bien Ok Bueno Hasta aquí el gameplay Hasta aquí el vídeo La verdad es que No para de acosarte O sea Porque a veces se buguea Y todo esto Podía añadir Un arma ¿No? Igual tardará un tiempo Reencargarse O lo que fuera Y que le dispararas Y te dejará un ratito En paz ¿No? Así como parado Stack en el sitio En el que está ¿No? Para poderte mover Porque es implacable O sea No te puedes esconder En ninguna parte No puedes Nada de nada O sea Ya como ponga El El creador del juego Ponga directamente Que no se pueda buguear Pero difícil Difícil La verdad es que Me ha encantado Lo voy a poner 5 estrellas Desde luego Yo por lo menos Me lo parece Y nada Espero que os haya gustado Espero lo hayáis disfrutado Un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta luego